Se ordenó la evacuación de toda el área de Montecito, hogar de Meghan Markle y el príncipe Harry, debido al clima severo y las fuertes lluvias que provocaron temores de deslizamientos de tierra. Se ha instado a la ciudad natal de Meghan y Harry a evacuar a medida que el clima extraño azota California, trayendo lluvias torrenciales e inundaciones. Se produce cinco años después de que mortales deslizamientos de tierra mataran a 23 personas en la ciudad costera de Montecito. Se ha instado a los residentes cercanos de Santa Bárbara a llegar a un terreno elevado y refugiarse en el lugar de una tormenta que ya ha matado a 12 en todo el estado de la costa. La comunidad de Montecito y los cañones circundantes recibieron la orden de evacuar el lunes en medio de una avalancha de lluvia que ha inundado las carreteras y las vías fluviales. Orden de evacuación inmediata emitida para toda la comunidad de Montecito. Dijo la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Santa Bárbara en un tuit. El jefe de bomberos de Montecito, Kevin Taylor, dijo que habían caído al menos 8 pulgadas de lluvia en 12 horas, y se esperaban varias pulgadas más. Las comunidades del cañón bajo órdenes de evacuación se encuentran debajo de las laderas quemadas en los últimos años por los incendios forestales. El exclusivo Montecito se encuentra entre las montañas y la costa del Pacífico. Es el hogar del duque y la duquesa, así como de otros grandes nombres, incluida Oprah Winfrey. Hasta el lunes por la mañana, más de 137.000 personas se quedaron sin electricidad debido a que vientos de más de 60 millas por hora azotaron el estado dorado, derribando líneas eléctricas y árboles. Esperamos ver lo peor por delante, dijo el gobernador Gavin Newsom. Le pidió a Joe Biden que declarara una emergencia para el estado, lo que hizo el presidente el domingo por la noche. El gobernador Newsom agregó, anticipamos un clima muy intenso, el lunes y el martes por la mañana. Gracias. 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 Gracias.